Por el doctor Carlos Saúl Menem, dos veces presidente de la Argentina y actual senador nacional, después de una internación que lo había llevado a estar dos semanas en el sanatorio de Los Arcos, tenía 90 años y un cuadro de neumonía bilateral. Confirmación que acaba de llegar con una salud que estaba bastante delicada. El expresidente, dos veces expresidente de la Argentina, murió, había nacido el 2 de julio de 1930. Fue durante 10 años presidente de la República Argentina. En un momento en el cual en un ratito vamos a empezar a analizar y hablar de lo que fue el paso de Carlos Menem a la Argentina, la llegada de la política neoliberal y la desembocadura en una crisis económica de una de las tantas que ha marcado a la Argentina. Argentina tomó el poder cuando la hiperinflación hacía estragos en el gobierno de Raúl Alfonsín. Y a partir de allí un hombre que ha tenido una participación plena de la política después de ser presidente, siendo senador hasta el último día en nuestro país. Así es, también gobernador de la provincia de La Rioja, desde donde impulsó su campaña presidencial para aquel primer periodo en la presidencia, el periodo que inició en 1989 y su estilo de política que marcó la década del 90 en nuestro país. Había ingresado al sanatorio Los Arcos en diciembre, habían presentado un cuadro de infección urinaria el 15 de diciembre, que después se fue complicando y fue sobrellevando todos estos tiempos con un estado muy delicado. En terapia intensiva, siempre acompañado por su hija, por Zulemita Menem, que iba actualizando las instancias de su salud. Carlos Menem, en 1930-2021, acaba de morir el expresidente que iba a quedar caracterizado por lo que fue, por ejemplo, el plan de convertibilidad del famoso uno a uno que tuvimos en la Argentina de la mano, de quien fue uno de sus ministros de Economía, Domingo Cavallo. Pablo había asumido el 8 de julio como presidente de 1989 cuando le ganó las elecciones a Angelos por el radicalismo, con el 49,3% de los votos, hombre del cual era también amigo, habían estudiado juntos en Córdoba. Y llegó a partir de un pacto que se concretó en Olivos, un pacto que firmó con Raúl Alfonsín, en el que también se propiciaban reformas constitucionales. Luego llegaría la reforma constitucional de la Argentina, en donde se suprimía el artículo que prohibía al presidente presentarse para una reelección. Gracias a esa reforma, Menem pudo volver a presentarse en las elecciones que se convocaron luego. Y él concluyó su segundo mandato en 1999, siguió vinculado a la política. En 2001 fue puesto bajo arresto domiciliario, acusado por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador en la década del 90. Y estuvo preso por cinco meses hasta que la Corte Suprema votó a favor de una resolución que descartaba los cargos en su contra y quedó en libertad el 10 de noviembre. Pero después tuvo condena firme. Después tuvo condena firme. Fue de gran debate en el momento de si podía presentarse o no a las elecciones, finalmente pudo hacerlo. Una presidencia que estuvo marcado por lo político, pero también por los dos ataques terroristas que ha tenido la Argentina, a la Embajada de Israel y a la AMIA, por lo que sucedió con su hijo. Un ataque al helicóptero en el que viajaba su hijo. Por lo que fue también su matrimonio con Zulema Yoma, donde, bueno, al ser el matrimonio presidencial, allí también fue tapa de diario lo que era la relación durante y después del matrimonio. Sí, Carlos Menos es una figura absolutamente extravagante. Marcó una década en la que se lo vio jugar al fútbol, jugar al básquet, jugar al gole. Era un tipo absolutamente extrovertido, carismático. Recibió y sacó fotos con los Rolling Stones, con Madonna, con cada uno de los visitantes que llegaba, con alguno de los artistas que llegaba aquí. Eran allí sus ceremonias de recepción las que se daban. Y además marcó todo su gobierno un acercamiento a los Estados Unidos, unas relaciones carnales muy cercanas, un acercamiento también en las negociaciones y en la política con Gran Bretaña. Su amistad con George Bush, padre, también marcó esa década por estar cerca del gobierno de los Estados Unidos y fortalecer también nuestras relaciones internacionales en esa década. En la década del 90, una década que también, por supuesto, estuvo marcada por la estabilidad económica a través de esta medida del uno a uno, en el que un peso valía un dólar. Eso llevó a que la Argentina perdiera capacidad productiva y además se... Que nos dejara en una crisis. Sí, y llevó también a la privatización, a la chique del Estado en muchos sentidos, se privatizaron la mayoría de los servicios públicos, eso hizo que en parte se modernizaran también, estaban muy atrasados aquí los servicios públicos, pero de pronto hubo servicios que quedaron absolutamente destruidos, como el transporte ferroviario en nuestro país. Absolutamente, lo encontramos a Sergio. Sí, claro, y además acuérdate que se llegó a niveles récord de desocupación. ¡Gracias!